No sé lo que estás buscando, si ya no hay nada Si cuando yo te llamé, vos nunca me contestabas ¡Fistijando familia! No sé lo que estás buscando, ya no te entiendo Todo lo que vos dijiste, todo se lo llevo al viento Yo que arrastré mis pasos por el barro Solo la luz de la cuadra me vio regresar llorando por vos Me emborraché para ya no seguir así Yo no te tengo en mi puerta y de frente te quiero decir Mírame a la cara y ándate No ves que yo ya no te quiero Si cuando te fuiste rompiste Mi amor no me destruí en el suelo Mírame a la cara y ándate A veces me quedo pensando El tiempo que perdí contigo Y la bronca de quererte tanto ¡Dale buena para ti! Yo que arrastré mis pasos por el barro Solo la luz de la cuadra me vio regresar llorando por vos Me emborraché para ya no seguir así Y ahora te tengo en mi puerta y de frente te quiero decir Si cuando te fuiste rompiste Mi amor como un vidrio en el suelo Mírame a la cara y ándate A veces me quedo pensando El tiempo que perdí contigo Y la bronca de quererte tanto ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Damilia! ¡El fuerte, fuerte aplauso Para uno de los mejores artistas Y compositores de nuestro país ¡Claro que sí, Mariana Bermúdez! ¡Ven a dar un fuerte aplauso a nuestra Luana! ¡Amiga! ¡Un placer!